Vamos a empezar con generalidades. ¿Tienen alguna pregunta? Una. Quizás quiero ver. Van a entrar con el mismo link. El mismo link es para todas las clases. No se va a generar uno nuevo. Entonces, si usted ya tiene link, ese mismo va a utilizar para la de mañana y así hasta que terminemos este curso. Nada más aclarar eso. Lo otro es respecto a la plataforma. La plataforma la vamos a trabajar. Eso no hay una forma en cómo trabajarla. Yo les decía la vez pasada. Hay personas que incluso la van a terminar esta semana y que ni siquiera han recibido todo el curso. Ahí va a depender de que probablemente ya tienen el conocimiento. Algunos no lo van a hacer así porque le va a costar. Otros van a ir poco a poco y así. No se preocupe. No se preocupe. O sea, por ahorita estamos con tiempo. Tratemos de trabajar, sí. Pero no se estresa si no puede. Quiero ver qué otra duda que he visto en el chat. Permítame. ¿Alguna otra pregunta antes de decirles lo que les quiero decir? Tiene problema. No he tenido problemas, teacher, con la plataforma. Le sale que no soy inscrita. Vaya, yo ahí quiero ver. Nadia era, ¿verdad? Sí, sí. ¿Y sigue teniendo el mismo problema? Sí, 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 sí. Sí, lo volví a intentar. Flor me... Bueno, tuve una dificultad antes. Ella me ayudó porque me había... Ajá. Me lo había puesto en otro correo. Entonces, pero al final, fíjese que cabal me sale que no estoy inscrita. Y no puedo ver los cursos. Ahorita le estoy escribiendo al coordinador. Buenas noches. En el grupo solicité ayuda para su nombre completo. Nadia Romero. Nadia Carolina Romero. Carolina Romero. ¿Alguien más? Yo tengo una duda. Se van a llenar los foros de discusión en la plataforma. Va, vamos a ver ahorita. Permítame. Vamos a ver ahorita. Ahorita veo. No, no era aquí lo que quería hacer. Ven, venlo. Ven. Si logran ver. Sí, sí. Sí se mira. Vamos a revisarlo. Vamos a revisarlo. Ahorita es el coordinador. Pues nosotros sí estamos trabajando, pero hasta mañana. Entonces, mañana yo le voy a recordar a él. Vamos a ver ahorita. Vamos a ver ahorita. Vamos a ver ahorita. Va. Logran ver que acá ya estamos en la sección 1, ¿verdad? El primer tema era, aquí tenemos los temas, el primer ejercicio es este, ¿sí? Sí, así es. Nosotros somos detentivos. Ya yo aquí lo llené. Se recuerdan de que estuvimos viendo los possessive adjectives. Y eso va a depender, permítame que, mucho, mucho ruido. Y eso va a depender de qué? De quien estemos hablando. En el caso de I, ¿cuál utilizamos? My. My, ¿se acuerda de eso? Si estamos hablando de you, ¿utilizamos? You. Ah, porque esas eran preguntas que ustedes estaban haciendo y que, gracias que son bien ágiles, porque lo que yo lo leí, ustedes ya habían respondido y es así como que me quedaba ahí en la nube. Para, ¿sí? ¿Cuál es? Good evening, perdón, no le he podido entrar. Good evening, welcome, welcome to class. Here. Here. Para, he is. His. Para, we is. Our. Para, they is. There. ¿Y cuándo dijimos que utilizamos eso? Para hablar de, o sea, la misma palabra lo dice, posesión. Algo que le pertenece, ¿verdad? Que es suyo, es su nombre, ¿verdad? Algo que me pertenece. ¿Qué más me pertenece? Mi mascota, mi familia, ¿sí? Ahí es donde los utilizamos. Entonces, yo ya no voy a decir, si estoy hablando de Nicole, no voy a decir, she family, sino que voy a decir, her family, porque le corresponde a Nicole, que en este caso es, she. ¿Qué? ¿Estamos ahí? ¿Tienen otra pregunta? Bueno, esto sí estaba. Ah, ya me acuerdo de lo que me preguntan. Va, luego seguimos con Lesson Objective. No sé si les aparece igual a ustedes. Sí, así aparecen. ¿Mismo es, verdad? Sí. Y aquí está el knowledge check, que es el otro. Pero lo que yo les comentaba salen de abajo de los videos. Quiero ver, ahorita le veo. ¿Dónde está eso? ¿Aquí? Ahí, el cosito de, como que tiene de película. A la par del dibujo. Este. Sí. Hay que hacerlo. Porque abajo. ¿Eso? Abajo está el foro de discusión. Ajá. ¿Sabe qué? Hágalo. Igual le sirve de práctica. ¿Sí? Por ejemplo, este. ¿Qué dice aquí? Buena pregunta, fíjese. Voy a preguntar porque, o sea. Solo puedo decir, señor. Teacher. Cuando uno ve el video, ahí le explica que uno tiene que hacer este. Entra en Bócaro.com. Y ahí uno se lava y sube el video ahí. Todas esas que salen abajo, que son enlaces, son los videos que uno graba en Bócaro.com. Y eso es lo que subimos ahí. Ah. Es correcto. Muy bien. Les soy sincera. Yo esta parte, si no, no la había visto. Pero igual mañana la voy a estudiar porque es interesante, la verdad. Pero usted enfóquese en... Una consulta. Una consulta. En la parte de progreso, creo que si no me equivoco, ahí aparezco como que soy como asistente y no tendré certificado. No sé si a alguien más le aparece eso así. Cuando me metí ahí en progreso, no sé si en progreso, si me equivoco, aparece que soy como asistente. Y mire, ¿y qué tiene acá? Ahí como alumno. Ahí aparece como que soy alumno, pero en la parte de progreso me dice que no tendré certificado porque soy asistente. No sé a qué se refiere eso. Hola, buenas noches. La imagen. Hola, con respecto a lo que dice la compañera, en la presentación dijeron que el certificado iba a ser emitido hasta el final. Y no parecía, era hasta que se cursaban todas las tareas o las asignaciones que se tengan, las secciones. Eso sí. Eso lo dijeron. Ah, entonces quizás por eso sea. Exacto, por eso. Pero eso, ¿y lo que pasa es todo eso? Sí, así sale. Sí, le mandé la lectura. Porque a mí sí me aparece, yo no tengo certificado. Sí, pero dijeron eso que hasta el final se emitía hasta que ya tuviéramos la nota mínima de 80, al finalizar el módulo. Vaya, perfecto. Gracias. ¿Alguna otra pregunta de plataforma? Yo, señor. Sí. En la versión, ya le digo. Verificación de conocimientos 1.10. Vamos a ver. Vamos a ver, aquí quiero ver. Donde estamos con los sujetos y el verbo to be y el complemento. Es lenta la plataforma. Vamos ya. Ahorita vamos. El este, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo que necesita de acá? Vaya, imagínense que yo estaba respondiendo las preguntas, ¿verdad? Entonces, sí, me topo con esto que en verdad no lo puedo responder y he buscado de mucha forma donde dice, Steven, nice to meet you. Entonces, ¿qué verbo se puede ocupar ahí? Perdón, interrumpa, igual le tengo la misma pregunta que él sobre eso. Ahora vamos a ver ese tema. Justo ahora lo vamos a ver así que tranquilo que después de ahora va a poder hacer la parte de eso, ¿ok? Ok. Vamos a empezar entonces. ¿Quiénes se sabe en el alfabeto? Así, así, a ciencia. Quiero ver la manita. ¿Cómo dice Morandés? Más o menos, ¿ok? So, so. So, so. Yo me lo puedo, yo me lo puedo en un solo orden, pero si me lo pregunta letra por letra, no. ¿En canción? Entonces, la canción, mire, funciona, funciona. Funciona aprendérselo así solamente de que el detalle de que así hay que aprenderse letra por letra, porque ahora le voy a hacer dictado, le voy a deletrear. Entonces, necesito, así sin hacer trampa, porque yo estoy con ustedes, ¿verdad? Puede ser que ustedes hagan trampa, pero, entonces, vamos a ver primero. Vamos a verlo. Se lo voy a anotar cómo se pronuncia y todo. Ahorita vamos a ver. Ok. First is the alphabet, ¿ok? The alphabet. The first letter is A. ¿Qué se pronuncia? A. Eso se lo voy a hacer para abajo. B. C. D. F. D. E, H, I, J, A, L, M, E, O, E, perdón, U, Q, Q, R, S, esta es, esta es continúa siendo es, porque no es es, sino que es S, 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 así como S, S, T, U, B, y Z, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia entre las dos B? La esta B es B, 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 por eso se le llama B labiodental, ¿le han escuchado que le dicen así a algunos? Bueno, por eso, porque B, porque se utilizan los labios, y la otra es B, así, B, ¿cuál es la diferencia entre esas dos? Es B en B, la otra, las otras que son diferentes, las otras que se parecen es la M, que es con los labios también, que es la M, la otra es M, la otra es N. Otras que se parecen son la C, que es la C, y la otra que es la Z, pero la diferencia es que la otra es como AVE, la Z, la otra es C y la otra es Z, ¿ok? Tenemos A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, P, la otra es la P, 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 Q, R, la R, ponga la punta de su lengua en el cielo de la boca, R, R, S, 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 T, U, así como que asco, U, B, W, X, así como cuando dice la exnovia, X, Y, Z, ¿ok? Quiero, lo voy a repetir y ustedes la pronuncian, les voy a dar un espacio de tiempo, ¿ok? Sí. A. Perdón. Perdón. Oigan, si ustedes quieren abrir el micrófono, no, hágalo, si lo quieren hacer solo usted, no hay problema, a ver qué dice. Ajá, también hay una diferencia, Karina, exacto, sí, en Z. Excelente. Vamos otra vez. A. A. B. 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 D. I. 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 S es más abierta, I. F. F. La F es así, F. 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 I. X. I. Así como me dolió. I, J, J, K, L, M, O, me comí la N, ¿verdad? M, N, N, O, C, Q, U, R, S, T, U, 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 V, W, X, Y, Y, Z. Y, Y, ¿quién es la Y? Dos veces puso W, Tichu. Sí. Para que ponga atención, ¿eh? Me equivoco. Un errorcito de dedo, ¿verdad? Sería X, Y, Z. Sí, así como, como, como abejita, Z, Z, Z. Así como hablar español. Ajá, así igualito, como que es español, España. Entonces, ¿qué es lo? A veces uno, uno se siente como niño, ¿verdad? Cuando, 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 cuando está aprendiendo el alfabeto, pero, es de exagerar, o sea, si se siente, ay, no, va, que da pena, ¿verdad? Que así como abejita, sí, pero así se aprende, o sea, porque es la mejor forma, porque uno asocia. Le voy a dar, le voy a dar este, quiero ver, unos tres minutos para que, para que lo visualicen, para que lo, lo, lo pronuncien, para que se identifiquen, y le voy a dictar cinco nombres de letreado. Gracias. Gracias. ¡Ay, me avisan! Estoy listo, teacher. Esa es la actitud. Ahí, comienzo. Entonces, ahí se la voy a quitar, no crean que se la voy a dejar ahí. Entonces, este, preparen un lapicito, y un cuadernito, o un pedazo de papel ahí. ¿Cuándo hay en el barrio? ¿Cuándo hay en el barrio? ¿Cuándo hay en el barrio? Ya estoy listo. Gracias. ¡Va! Pongan atención, se lo voy a dictar. Se lo voy a dictar tres veces. La primera es solo para que escuchen, porque así se hacen los dictados. La segunda es para que escriban, y la tercera es para que revisen. ¿Ok? Vamos con el primer, le voy a dictar nombres. Nombres, ok. Ok, the first one is J-I-M-M-Y. Ahora sí. J I M no vayan a estar haciendo trampa que algunos le han tomado screenshot M guay como lo supo ese va con Z risa les da otra vez J I M M guay hay suspenso hay suspenso ya les vi la carita hay suspenso vamos con otro es que ando buscando nombres fíjense incluso en mis contactos para que unos que sean no tan difíciles vamos a ver ok este tengo otro L O R R E N A ahora si anoten tranquilo vamos L O R R N N A L N A L L L O R E C-L-A-U-D-I-A. No lo escriban solo por inercia porque ya entendieron cuál es. Quiero que escriban letra por letra para que practiquen. Ah, no, ya le caché cuál es. No, practiquen. C-L-A-U-D-I-A. Otra vez, otra vez. Tranquila, tranquila. C, acuérdese, C, no C, sino que C-L-A-U-D-I-A. Llevamos tres. Quiero ver. Vamos con otro. Fácil. B-I-L-M-A. Otra vez. B-I-L-M-A. B, perdón. B-I-L-M-I-A. Perdón. Ay, Dios, hoy sí la regué yo. Punto menos. Vamos a ver. B-I-L-M-A. Quiero ver. No, le voy a buscar uno difícil porque ya lo vi. Quiero ver. Ya sé cuál. ¿Cuál? Sería. D-R-I-S-E-L-D-A. 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 Ok, tenemos los cinco. ¿Cuál era el primer nombre? Jimmy. Jimmy. Ajá. ¿El segundo? Jimmy. Lorena. 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 ¿El tercero? Claudia. 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 Gilma. 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 No lo escuché. Griselda. 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 O los cinco buenos. ¿Vilma o Gilma? Gilma. 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 ¿Vilma? en lo que es Jimmy, yo le escuché que dijo M y después dijo N las dos eran M y con relación a Bill y es con V acuérdese lo que le dije acuérdese es B cuando usted vea que la gente haga B esa es la B la vidental o la B de burro la B así tal cual B es V B en B B B ¿Quién tuvo una buena? Yo está bueno así es de practicar ¿Sí? Practique yo tres nomás excelente es de practicar es igual o sea es la primera vez para algunos es la primera vez que ven el alfabeto sí tranquilo y la última ¿cuál era niño? Griselda 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 ¿verdad? Griselda era no se preocupen eso sí es eso sí es la práctica la práctica es el maestro Griselda era Griselda no hombre tris yo le había puesto tris no sé qué pero nada que ver entonces ok practiquemos practiquemos el alfabeto el alfabeto es algo que ustedes no porque he tenido cursos de 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 intermedio y todo y hay unos que aún no se lo pueden entonces ¿qué es lo que yo les quiero decir? que si ahorita no fue mal no dejen de practicarlo porque siempre va a ser necesario porque en un dictado que le hagan ¿qué es lo que va a pasar? probablemente no le digan la palabra que es sino que le van a decir se la voy a deletrear eso va a pasar va una palabra difícil nueva sí pero sí se la voy a deletrear bien difícil que alguien venga y le escriba esa por ser difícil o por ser así desconocida para ustedes se la voy a notar sino que siempre se la van a deletrear entonces es necesario o de repente usted va y pregunta hey what's your name imagínese que se encuentre en alguien y le diga ¿y cómo se llama? Tristan hay gente que se llama así Tristan Cristan y viene y la persona y le dice no T R y empieza es necesario para todo así que mi consejo es ay el alfabeto ay nunca me lo aprendí aunque no me lo aprendí en español no apréndase le va a servir apréndaselo apréndaselo y risa le daba apréndaselo apréndaselo le aseguro que le va a servir siempre siempre le va a servir de repente a veces en la pronunciación no 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 sé cuál palabra pero el sonido que hizo como que de M creo que es una M ¿sí? es necesario así que ahora estuvo mal pues ni modo a echarle ganan ahora sí vamos a las clases de gramática le gusta la gramática no 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 sí eso sí vamos a trabajar con la gramática ahora ¿qué vamos a ver? vamos a ver el 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 es el que iban a colocar en los ejercicios ¿se acuerdan? ese es el que vamos a ver ahora el ver to be ¿cuál es la estructura? les dije yo en la primera clase de toda oración un verbo y complemento ajá predicado sí está bien está bien en español nosotros lo conocemos como predicado ¿sí? en este caso es un complemento porque puede ser un complemento puede ser un adjetivo un adverbio muchas cosas pero entonces vamos a ver primero partamos de esto verb to be ¿qué necesitamos? dijimos subject plus verb plus complement pero como estamos hablando del verb to be entonces ¿qué es lo que voy a necesitar? subject plus verb to be sería acá subject plus verb to be ¿y qué es un sujeto? un sujeto es un nombre acuérdese esto que le quede bien clavado perdón grabado que le quede bien grabado un sujeto es de aquello que se habla es un nombre ¿y qué es un nombre? un nombre no solo es anda un nombre ¿acuerdas? nombres propios nombres un montón de nombres entonces partamos de ahí un sujeto o un nombre puede ser una puerta que en inglés es door window ¿qué más? ¿qué más palabras se pueden table boy girl todos esos son nombres y un nombre es un subject en este caso necesitamos un sujeto que puede ser un nombre ¿y qué es mi sujeto? entonces es de quién estoy hablando ¿quién ejecuta la acción? anótelo si quieres sujeto es aquel de quién se habla y quién ejecuta la acción partamos de eso que necesito yo para hacer una oración necesito un sujeto sí y el verbo to be y el verbo to be ¿qué es? el verbo to be yo lo tengo ¿en cuántas formas? en tres formas ver to be ver to be ¿en qué formas? en am is en are ¿y qué significa verbo to be? verbo to be significa ser o estar el verbo to be es ser o estar ¿y qué quiere decir ser o estar? o sea es el ser de una persona ¿y cuál es el ser de una persona? todas aquellas cosas que me definen a mí como persona ¿y qué son esas? las características físicas y las ¿cuáles? cualitativas las cualitativas en este caso son las cualidades entonces son todas las características físicas ¿cuáles pueden ser? todos los adjetivos entonces vamos a ver esto en que cuando utilizamos el verbo to be en la forma de am con el sujeto am I am ¿sí? cuando utilizamos el is lo utilizamos con he she en it o sea tercera persona ¿se acuerda que estuvimos viendo eso? cuando utilizamos el are lo utilizamos con you lo utilizamos con we y lo utilizamos con they are ¿sí? partamos de eso el verbo to be está en tres formas estamos hablando de presente ¿verdad? en tres formas en I I am en is en are ¿sí? cuando utilizamos am lo utilizamos con el sujeto I o sea en primera persona cuando utilizamos is lo utilizamos para tercera persona que es he she and it cuando utilizamos are lo utilizamos con you we and they ¿vamos bien hasta ahí? ¿o necesitan que les vuelva a explicar? ¿lo vuelvo a explicar por favor? con gusto por favor repetir va vamos a repetir desde el principio lo que yo quiero que tengan claro es la estructura la estructura siempre va a ser sujeto verbo y complemento sea en el tiempo que sea sea el verbo que estemos utilizando siempre va a ser la misma estructura dijimos en este caso vamos a hablar del verbo to be y ¿qué es el verbo to be? el verbo to be es ser o estar es todo en el ser estamos hablando el ser lo que yo soy ya sea física o cualitativamente y ¿qué es el estar? el estar es un estado pero no un estado de Estados Unidos no sino que es un estado de la persona a que se refiere por ejemplo yo estoy en mi casa ¿verdad? ¿qué otro podemos decir en español? yo estoy cenando sí pero ya le agregaríamos algo mejor hagámoslo en presente algo que usted por ejemplo yo estoy jugando no ahí ya no endo ya no me lo agregué yo estoy casada ¿verdad? yo soy soltero yo soy casado eso es un estado ¿sí o no? sí Lorena está feliz ¿sí? Lorena yo estoy yo soy feliz o estoy feliz a eso se refiere con estado ¿sí? si estamos entendiendo eso entonces lo utilizamos en esas dos también lo utilizamos para decir cuántos años tengo ¿verdad que sí? I am twenty years old ¿se acuerdan de eso? I am married I am single a eso se refiere con el estado en cuestión de estado que también se refiere con sentimientos I am angry estoy enojado estoy estoy I am hungry hambriento es un estado un sentimiento ¿verdad que sí? entonces cuando utilizamos el verbo to be cuando hablamos del ser o sea de nosotros en cuestiones características físicas ¿sí? cualidades o sea lo lo interno y lo externo de la persona ya vamos a ver ejemplos y cuáles son las tres formas del verbo to be am is en are el am significa lo mismo solamente que lo repartimos porque cada uno digamos las tres formas del mismo es por los sujetos no porque significan lo mismo lo mismo lo mismo el am lo utilizamos para la primera persona que es el I el is lo utilizamos para tercera persona que es el he he it el are lo utilizamos para you we they entonces podemos decir que el am lo utilizamos de la forma singular cuando hablamos de nosotros el is lo utilizamos en singular cuando no hablamos de nosotros es más fácil decirlo así y el y el are lo utilizamos para plural cuando estamos hablando de you como una persona o cuando estamos hablando como you de muchas personas cuando hablamos de we que yo me incluyo cuando hablamos de they que se refiere a ellos verdad que no me incluyo esa es la diferencia entre we and they we cuando me incluyo they cuando estoy hablando de ellos ellos estamos bien ahora si alguien no ha entendido vuelvo y explico de otra forma yo le he entendido el 50% va dígame lo que entendió quiero ver lo que le entendí es que Ian se se ocupa cuando se está hablando de primera persona y cuando estamos hablando de tercera persona cuando no estoy incluido yo o de digamos de la de un nombre propio y se ocupa digamos cuando es tercera persona y cuando se ocupa y también cuando no está incluido o sea con ellos o nosotros vaya hasta ahí le he entendido bien lo que me cuesta es separar y hacer oraciones ahora vamos con las oraciones si dijimos de la estructura verdad que casi todo tenemos de la estructura que nos falta ya tenemos sujeto que es hay ya tenemos el verbo to be que es am en esta oración ya tengo sujeto que es hay y mi verbo es am cuál sería mi complemento si estamos hablando de ser o estar happy o estar i am happy estamos hablando de un estado que otra oración puede ser con i am i am i am thirsty i am thirsty que sería pero cambiémosle quiero ver para que sea diferente i am una profesión i am i am a student i am a student una cualidad física usemos esa i am beautiful i am beautiful i am i am tall ajá ahora tenemos una interna o una cualitativa i am responsable i am risk a risk a risk a risk excelente ya tenemos una oración ay esa es la oración si en el verbo to be puede ser así de sencillo acuérdese que ustedes que están empezando poco a poco poco a poco se van agregando palabras y palabras si tranquilo no corran ahora hagámoslo con tercera persona es lo mismo simple y sencillamente estoy cambiando mi sujeto eso es lo que cambia el verbo to be significa lo mismo si usted lo ve con am si usted lo ve con is con are significa lo mismo simple y sencillamente cambia mi sujeto porque la regla es así de sencilla es el ver to be es completo pero se divide en tres porque se divide en tres simple y sencillamente porque cada uno se utiliza con su sujeto específico eso es todo eso es una regla fuera más fácil si todo fuera hallar giar verdad pero no lo sé por qué así así de sencillo es la regla entonces pero siguen significando lo mismo vamos a ver he is a teacher he is a teacher excellent he is a student right excellent he is smart él es listo si you see y lo mismo sigue siendo con esta you are you are happy you are students solo que aquí lo que va a cambiar es que ya no es student sino que es students porque estamos hablando de más de uno sí o si yo puedo decir también you are a student cuál es la diferencia cuál es la diferencia entre esas dos oraciones uno es singular y el otro es plural acuérdense que you se utiliza de dos formas you cuando me estoy refiriendo a ti y otra donde me estoy refiriendo a ustedes esa es la diferencia tú o ustedes sí es lo mismo lo mismo lo que me va a cambiar es el contexto o sea es la misma oración pero aquí yo ah you are students o sea que son varios no solo uno pero aquí ya estoy delimitando a un estudiante entonces solo es una persona you are a student ¿sí? ¿qué tal? vamos ahí ¿vamos bien? quiere decir que you are student ya no lleva el complemento que es a cuando ya estamos hablando de un solo no porque este a es un article que se utiliza cuando estoy hablando en singular o sea uno a student tú eres un estudiante y en este caso no lo pongo porque es plural el a se utiliza para decir uno o uno ¿verdad? pero cuando estamos hablando en singular aquí ya no lo necesito porque es plural ¿sí? esa es la diferencia entonces vamos a hacer algo pero se puede pero se puede escribir de las dos formas you are students ¿sí? no si yo le pongo la quiere decir que mi nombre lo que sigue es singular las dos oraciones están correctas pero acuérdese que el article a lo voy a utilizar article si llámese el article a lo voy a utilizar cuando es singular la la mejor de ver si hemos entendido es practicando una plataforma vamos a ver ¿se acuerdan de esto? ok dice excuse me are you Steven Carson mañana vamos a ver las preguntas las preguntas lo negativo y las preguntas lo vamos a ver mañana pero necesito que me quede claro esto excuse me are you Steven Carson no 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 entonces sería I am I no I am no no yo no soy ajá ya está preguntándome a mí ¿verdad? exacto ¿cómo sería entonces el segundo? my name is 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 my name exacto porque es puedo ver nada porque no pues nada es muy es 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 it o sea cuál cuál pronombre podemos sustituir por name it it exacto por eso es is en este caso sería Steven is is porque es tercera persona en vez de decir Steven yo puedo decir he ¿verdad que sí? aquí es pregunta pero la pregunta nada más cambia el verbo pasa al principio y así entonces ¿cómo sería? are 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 you Steven stars se me fue una E se me fue la E ¿verdad? y aquí ¿cómo sería? hi my my name is I am I I am I am Nicole I am Nicole Johnson ¿cómo sería la última? Steven it it eso lo vimos it it it's nice to meet cuando usted una no no perdón una pregunta ¿por qué tiene que no va de más eso? ¿no? o se puede escribir sin el it is porque si dice Steven mucho gusto es igual que no lo creo o si lo dejo esa gramática no pero yo tuve ese mismo error ajá porque igual si yo encuentro a alguien y le digo Steven nice to meet you ¿me entienden? y si le digo Steven it is nice to meet you es igual ¿recuerdan en el cuadrito que les enseñé la semana pasada? ¿verdad que habían de las dos formas? formal e informal ¿se acuerda Esteban? formal e informal es igual formal y del informal ajá it's nice to meet you y el otro era nice se puede de las dos formas pero en este caso como estamos practicando el ver to be por eso es que si lo necesitamos ahorita yo no le voy a dar porque probablemente los tengo malos porque estoy trabajando con mayúscula yo lo estoy trabajando con mayúscula para que ustedes logren ver logren ver el ejercicio porque no pero si le va a salir porque yo lo trabajé en mayúscula en mayúscula en otro ojo sí y si los agarra entonces de esa forma van a trabajar ustedes en la plataforma pero ya lo ya lo terminó se van a fijar algo en la plataforma la plataforma le va a dar la opción de corregir ¿por qué? porque no se trata de de dejar de dejar este por decir así aplazado a alguien sino que que aprenda ¿por qué? porque ¿qué pasa cuando a mí me corrigen un error? probablemente ya no lo voy a repetir y voy a saber cómo es la forma correcta de escribirlo entonces la plataforma a la vez le ayuda a practicar híjole lo tuve malo ¿y cómo será aquí? y está tratando va inventando eso es una forma de aprendizaje también el buscar él la respuesta correcta la plataforma siempre le va a dar la opción de corregir si se fijaron en eso ¿verdad? la escuchó como interferencia creo que algún micrófono de ustedes está así abierto ¿ahora? hola 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 ya ya eso era yo la vi ya la vimos ¿quién era? no mentira eso no no mentira este ya me ya me ya me confundió la idea la plataforma le da la opción de corregir eso es bueno o sea alguien me va a decir no tiene chistos o sea yo quiero necesito saber que estoy correcto pero yo le voy a preguntar algo si es un método bueno pues el el hecho de decir si lo tuvo mal o lo tuvo mal y no pasó ¿verdad? porque hasta cierto punto mide su conocimiento sí pero en este caso se trata de aprender ¿verdad que sí? necesita aprender entonces usted véale el lado amable a la plataforma véalo como una forma de de aprender lea porque le voy a decir lea si se fijaron ustedes automáticamente me dijeron is are am y le apuesto que no habían leído la oración sino que por lo general se van por el sujeto sí está bien pero lea practique ah es am ¿verdad? pero voy a leer la oración I am a student I am a teacher I am sí practíquelo no se deje ir solo por completar la plataforma y yo sé que no tienen tiempo yo lo sé pero por lo menos mire tómese ¿en cuánto tiempo hicimos ese ejercicio? quizás ni en un minuto tómese cinco minutos diez minutos diarios para revisar los ejercicios léalos practíquelos equivoquese voy a probar de esta forma quiero ver por qué tuve mal a esta ¿sí? o sea porque yo sé que al final uno quiere aprender no se trata solo de pasar y que ah sí tengo certificado mire pues sí pero ¿y qué tal el aprendizaje? o sea ¿aprendió o no aprendió? sí o sea es forma de conciencia ya me están regañando me regañan el trabajo me regañan la casa me regañan así no es un consejo sano y les da risa va ya lo regañaron y les falta la cena que los regañan todavía entonces ¿qué es lo que? y se ríen porque es cierto ustedes son los que regañan tal bien este yo en lo personal no sé si les sirve o algo está una app que se llama Golingo pueden practicar ahí a mí me sirve sí es buena es buena está buena está buena y es gratis sí es gratis eso es lo que nos gusta ajá lo mejor es que solo te dan cinco vidas solo te puedes equivocar cinco veces de choto aló aló de San Miguel de choto vamos a ir a San Miguel muy lejos entonces mi consejo es practique ¿sí? o sea que el tiempo que usted le dedique valga la pena mañana vamos a volver a ver el bear to be mañana lo vamos a ver en negative form en yes no question o sea las sí o no preguntas ¿cuáles son las sí o no preguntas? las que yo necesito responder nada más yes or no esas son las más fáciles ¿sí? y como decíamos la primer clase en una entrevista a trabajo a usted le preguntan ¿le gustan los chocolates? sí o no hasta ahí eso es una pregunta cerrada entonces mañana vamos a ver eso en el bear to be are you single? ¿está casado? ¿no? yes or no ajá entonces solo va a contar pero si le gusta la chico o el chico ahí piénselo pues no la deje ¿por qué? ahí le pregunto ¿por qué? es otra cosa pero una pregunta yes no solamente necesita contestar sí o no y hay otras formas de contestar sí o no también o sea se le puede agregar incluso uno responde lo mismo que le están preguntando pero se vuelve más tedioso pero es otra forma también gramaticalmente ¿tienes alguna pregunta? no 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 ¿estudien el alfabeto? estudien el alfabeto ok take care ¿tienes alguna pregunta? si tienen una pregunta a veces no les contesto porque ustedes no sé no sé hay que hay que hay que seguir complementando hay que seguir complementando la plataforma vea eso es hasta hasta terminarla pero si no tranquila si no tranquila por lo menos veamos estos temas y hacen una sus una sus sección tratemos de llenar dos secciones esta semana ok pero igual yo les voy a por lo que yo les digo tendrían que ir de la mano sí pero si usted la completa antes no se preocupe trate de aprender de las dos de los dos no se preocupe si usted me dice ya terminé la plataforma y ni hemos visto eso o sea lo ideal sería ir al al mismo tiempo pero es bien difícil lograr eso entonces utilicemos los dos medios para aprender para reforzar ok bye 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 see you tomorrow bye 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 Gracias.